¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos, les saludamos Lourdes Estefan y Jessica Carrillo con el gusto y cariño de siempre. Empezamos con lo último, del inminente impacto en solo horas del huracán Milton que se acerca a las costas de la Florida como un monstruo, en este momento categoría 4. Prácticamente todo el estado vigilante y el propio presidente insistió en la necesidad de evacuar inmediatamente, señalando que es cuestión de vida o muerte. Nos enlazamos en vivo con nuestro meteorólogo Carlos Robles que ya está sintiendo los embates de Milton y queremos preguntarte ahí en tapa donde te encuentras, Carlos, ¿cómo están las cosas al momento? Adelante con todo el informe. Bueno compañeras, como ven ya a estas horas de la tarde la situación comienza a agravarse considerablemente y minuto a minuto comenzamos a sentir como la lluvia comienza a ser mucho más fuerte, los vientos comienzan a ganar intensidad, pero recuerden aún nos encontramos en el extremo norte de donde debería estar haciendo entrada esta perturbación, así que yo diría que en la próxima hora a dos horas ya la situación debería ser un poco más grave, pero Milton debo decir lo siguiente compañera, se va a convertir en el huracán en una máquina que produce tornados, ya se reportan 14 tornados en el centro y sur de la Florida durante gran parte del día, quiero mostrarles las gráficas y vean lo que ven en pantalla en color rojo son en estos instantes de la tarde avisos de tornado que se siguen reportando, es decir, mientras Milton se está acercando a las costas del oeste de la Florida, impacta al extremo oeste con pequeños vórtices de aire que hemos visto en las redes sociales y en todos los noticieros que están realmente generando destrozos asociados precisamente a las bandas en espiral que se desprenden de estos tornados, y yo creo que es importante compañera resaltar el hecho de que a dónde tenemos que refugiarnos en caso de un tornado, debemos hacerlo en un lugar céntrico dentro de nuestra residencia, alejado de puertas, alejado de ventanas, ya que si algún proyectil sale volando usted necesita estar protegido de paredes alrededor suyo. Vamos a ver dónde se encuentra actualmente Milton, realmente hablamos de que Milton es un poderoso huracán aún categoría 3, sus vientos tienen 125 millas por hora, pero esto no significa que dejará de ser intenso a la hora de entrada, está a solo horas de hacerlo, en nuestra próxima gráfica podemos ver el pronóstico, vean ustedes adentrándose en algún punto de Sarasota, cruzando lo que es el centro de la Florida, saliendo ya como huracán categoría 1 cercano a lo que es la ciudad de Melbourne. Hay que destacar el hecho de que el centro nacional de huracanes dice que de último momento el ojo de Milton puede tomar movimientos o oscilaciones erráticas que lo pudieran acercar más a Tampa o un poco más al sur de la ciudad de Sarasota, y eso va a determinar lo que es, cuán elevada puede ser la marejada ciclónica. Pero vean los vientos, lo que es el área de Tampa, Sarasota y también así el centro de la Florida, si se fija van a estar viendo vientos que sobrepasen las 110 millas por hora en estas localidades, más hacia el sur, aún se espera que Miami pueda estar experimentando justo en el momento de entrada, vientos de tormenta tropical y estos que se extiendan a través de toda la península hacia lo que es la ciudad de Jacksonville. Ahora bien, hablemos del mayor temor, del temor que mantiene realmente a esta ciudad de Tampa, donde todos los residentes han desalojado, paralizado la ciudad y en la marejada ciclónica. La misma puede estar alcanzando más de 5 a 10 pies ahora en Tampa y de 10 a 13 pies en lo que es la localidad de Sarasota. Así que compañeras, es una situación que hemos visto que ya se torna grave, que es generalizada, que no tan solo se va a concentrar por donde está entrando el disturbio. Y fíjate cómo ahora ya a estas horas comienzan a reportarse algunas fuertes ráfagas de viento que son el anticipo de la furia de Milton. Carlos, primero antes que nada necesitamos que te cuides muy bien tú y todo nuestro equipo, pero queremos preguntarte durante este en vivo que estás teniendo con nosotros varias cosas. Vemos que es un complejo que empezó pequeño, compacto y ahora se está expandiendo. Aunque entra por la costa oeste de Florida, está impactando la costa oeste. Vemos este sistema de tornados muy fuertes y va cambiando, va cambiando, se eleva, baja y sube. Pero hasta este momento, ¿hay alguna certeza de cuándo y por dónde específicamente va a entrar el huracán Milton? Bueno, se entiende que debería ser justo sobre las costas en algún punto, hacia el sur o hacia el norte de Sarasota. Pero debo decir algo, y esto es importante saberlo, ya realmente importa muy poco dónde será el centro o la entrada de este disturbio sobre el oeste de la Florida. Por el hecho de que en estos instantes, Milton está expandiendo su campo de vientos. Y como ustedes saben, ya está generando efectos con intensos tornados en el extremo oeste. Así que el impacto va a ser generalizado. Todos vamos a sentir la furia de este huracán, el cual ya, a solo horas de hacer entrada a la Florida, comienza a generar un brote de tornados como hace muchos años no se experimentaba en lo que es la península de la Florida. Los tornados que estamos viendo a través de videos en redes sociales parecieran ser tornados que se desarrollan en el estado de Oklahoma y en Kansas, lo que se conoce como el tornero Alley. Por consiguiente, muestra la intensidad de Milton y su poderío de generar destrozos a millas de distancia de donde se encuentra su centro de circulación. Carlos, te agradecemos mucho este reporte en vivo desde Tampa y definitivamente que Dios nos ampare a todos en la Florida de norte a sur, porque incluso en el sur se están sintiendo esos fuertes vientos, como bien has mencionado. Por favor, cuídense mucho y les mandamos un fuerte abrazo. Gracias por informarnos en vivo desde Tampa. Y fíjese que a solo horas del embate de Milton, decenas de jóvenes con un corazón gigante hicieron fila, no para irse, sino para adoptar mascotas en refugios de animales en la Florida. Quiero que vean aquí los muchachos esperando su turno para llevarse un perrito a casa. Dicen que estos centros al aire libre no son seguros para estos animalitos. Una trabajadora del refugio informó que hasta el domingo tenían 160 perros disponibles, pero como usted puede ver, hay muchas aulas que afortunadamente ya están vacías, aunque aún quedan algunos poquitos que esperan encontrar un hogar hoy. Hablemos de nuestros hermanos mexicanos. Milton pasó ayer muy cerquita de las costas de la península de Yucatán como categoría 4 y dejó comunidades inundadas. Miren, miren esta población como si estuviera en medio de un lago. El ciclón dejó casas, caminos, embarcaciones sumergidas en su trayecto hacia la Florida. Como le hemos venido informando, de milagro este ciclón no pegó de lleno en México, que se salvó de esta catástrofe, pero sí se reportan daños como estos, estos que usted ve en pantalla. La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó una nueva solicitud para que el régimen de Nicolás Maduro rompa relaciones con España. La moción tramitada por el partido oficialista dice que el país europeo está dando refugio a varios delincuentes, ladrones y asesinos, con cuentas pendientes en Venezuela, refiriéndose a varios políticos opositores, incluyendo a Edmundo González Urrutia, quien dijo que tuvo que exiliarse por amenazas del chavismo. El parlamento venezolano no tiene carácter vinculante, por lo que ahora tendrá que esperar la última decisión del Poder Ejecutivo. Hay una alerta roja a nivel nacional por el consumo de huevos que pueden estar contaminados con salmonella. Mire, la FDA retiró del mercado más de 345 mil docenas de huevos, que incluyen las marcas Milos, Poultry Farms y Tony's Fresh Market. Más de 65 personas se han enfermado y 24 de ellas fueron hospitalizadas, esto en nueve diferentes estados, incluyendo California, Illinois, Utah, Colorado. El Departamento de Agricultura asegura que consumir los huevos contaminados con salmonella puede causar serios problemas de salud o incluso la muerte.